Muy buena gente, seguimos Vale, lo habíamos dejado por aquí Imagino que más o menos a la mitad Como por esta especie de laboratorios Y porque ya no nos daba tiempo, llevábamos ya casi 50 minutos de vídeo Y no quería alargarlo mucho más, ¿de acuerdo gente? Así que, como siempre os digo Let's go Un día voy a hacer un capítulo en el que haya disponible una voz sexy En vez de mi voz habitual, una voz sexy Espérate, espérate, que empieza la locura Empieza la epilepsia, gente Otra vez me he equivocado de armas, joder Vámonos Nada, lo de los escudos sin piedad, ¿eh gente? Venga Este lo estoy grabando justo detrás del capítulo que tuvimos la vez anterior Vamos, el anterior básicamente, para que nos entendamos Y todavía sigo ligeramente recién levantado O sea que tampoco nos esperéis aquí Lo que siempre os digo, es el gameplay de vuestra vida Sonríe Espérate, cuidadito Toma Mucho ojito, ¿eh? Uy, uy, uy Que viene Toma Nah, gente La empaca Creo que ya está, ¿no? Sí Venga, gente Pues seguimos Hostia, chaval, que chungas son las mierdas estas Los que parecen cabezas de martillo ¿Esto dónde lleva? Vale, esto lleva aquí Mira, es que hace un gordete Vale, pues por aquí Sí, imagino que es por la Exactamente, por las escaleras estas que no hemos Vale, a ver dónde damos Esto hay que abrirlo Mira, aquí hay munición Perfecto, perfecto Muy bien, gente Pues A ver, ¿hay alguna cosita más por aquí? ¿Esto también es la otra escalera? Sí Vale, nada, nada Seguimos Pero es Dame un segundito Dame un segundito Que como ya No sé si lo habréis visto ya Pero como ya comenté en uno de los vídeos de Uncharted 2 Con la nueva estabilización Me han quitado como el El cartel De cuánto tiempo llevo grabando Y desde entonces tengo que estar poniendo una especie de cronómetro Una especie, no Un cronómetro Pero te vamos a quitarnos todas estas morrallas de en medio Porque está dando mucho a la murga Ahí va Joder, otros dos Tío Corre, vámonos Ahí no han dado cosita Pero vaya Tampoco no Gente, hay que quitarse la morra Ya está de en medio Que nos matan, eh Nos matan Corre, coge esto, tío Por tu padre Madre mía Estos bichos, eh, tío Nada, tío Que no No había manera, tío Cada vez que me movía Me pegaba uno desde una esquina, tío Han salido como 15, ¿no? Madre mía ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, yo me creí que era un poquito más Un combate más No sé, como más light, ¿no? Por llamarlo de alguna manera No No, que iban a salir 30 pinkies Y me iban a hacer la vida imposible Joder A ver ¿Esto qué es lo que hace? Esto Vale Oh, tío Es que es una puta pesadilla Ojo Ahí está, tío Ah, deu Ahí está, vamos a coger El power up Porque Madre mía Pa' acá y muérete ya, hombre Madre mía Ha costado lo suyo, eh Ey, ey Te habéis pillado, amigo Pues yo no lo descubrí yo en mi primera partida Este Este conducto de ventilación, eh Vale, supongo que es por aquí Era un moñaqueto Había uno que le chocaba el puño Pero no sé exactamente cuál es O si no lo hemos saltado ya, de hecho Pero sí, estaba muy chulo porque llegaba Lo cogía, le ponía el puñillo y le... Y chocaba los puños En plan colegué Está gracioso el detallito Venga, gente Por aquí Transferencia Vale, no, no hay fin de capítulo Venga, échale a la gente Let's go Oh, esta zona tiene buena pinta, eh Ah, mira, esta es la piedra Esta, eliceno Que no había dicho el... No me acuerdo Cómo he dicho que se llamaba el... El Vega, ¿no? No, o Vega era la inteligencia No sé Me hago un follón con los personajes El robot ese que nos ha estado dando la chapa En el capítulo anterior, gente Vale, esto lo tenemos a tope Que hemos cogido el... El power up ese bueno Por aquí Mira otro celular Venga, esta vez Vamos a mejorar Munición Que muchas veces nos quedamos ya sin munición rápido Ahí va Mira, 50 cartuchacos, tío Ahora sí lo tenemos a tope, ¿no? El... Vaya tela, tío No tenía monte ni motosierra Ni el... Ni el BFG BFG No, no, sigue siendo por aquí Tiene que haber algo en la... En la sala esta Sí, mira el... Seguridad manual activada Todos los terminales son accesibles No, no, sigue siendo por aquí nunca he entendido la mierda lo que pasaba en la cinemática está ubicado en una región inexplorada del reino de los titanes pero habrá que reventar otro acumulador de argent para crear el portal el único acumulador de este sector está en el espécimen cd 587 vas a tener que quitarlo una vez hayas extraído el acumulador se volverá inestable y el revestimiento roto abrirá una grieta lo bastante fuerte como para devolverte a su mundo podemos determinar tu punto de entrada con el sistema de lazo que he instalado en tu traje recuperar el crisol es crucial ya que sin él no hay forma de cerrar el mozo ni el portal del infierno de Marte vale gente vale si vega es vega es la inteligencia artificial y samuel es el robot qué ojito que empieza fuerte esto empieza esto a tope vale Uy, vamos a parar en el aire, gente. Cuidadito, que no sé qué tenemos ahí. ¡Hostia! Que no te había visto, amigo. Me da un coco liso esto. Vale, vale. Y ahora por aquí, un pasadizo secreto. Mmm. O que gustito de reventarle el escudo así de un golpe, tío. Bueno, el por culo que me dieron a mí el otro día. En el otro capítulo, gente. Venga, es por aquí, ¿no? Sí. Venga, gente. No sé qué es lo que... Habrá pinchado algo, ¿no? Algún cadáver o alguna mierda. Alguna guarrada. Uy, gente. Aquí hay de todo, ¿eh? Mira, 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 mira. Vale, vale. Juego, teníamos aquí una montada curiosa, ¿eh? Nada, es por el otro lado, gente. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Vale. Vamos a seguir esto sin parar, ¿eh, gente? Nada, esto está cerrado. Sí hay que darle a la... Aquí. Ahora sí se abre esto. Por eso no digo que saqué de aquella tumba en el San Juan o del Ángel. Sabía que ella era de mí. Nuestro trabajo supone ciertos riesgos. Te liberé de tu prisión para que ayudaras a mitigarlos. Sabía que si había un catastro, serías lo único capaz de no ponernos. No hay... Opa. Tranquilito, ¿eh? No hay nada por aquí interesante, gente. Nada, vamos a bajar porque si no van a estar haciendo respawn todos aquí. Munición. Perfecto. Vamos a mirar a ver si hay por aquí alguna cosita así interesante. Creo que es por allí, ¿no? Nada, aquí tampoco hay nada. Venga, creo que sí hay gente que es por aquí. Let's go. Ahí en medio, tal vez. Venga, me la juego. Pues no, no es por ahí. A ver, y esta parte me parece que está... Está potente, ¿eh, gente? No, no, no. Sí, sí, sí. o la música gente o la música 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 vale este combate ya se es complicado en gente este combate sí y Ah, tío, iba por la munición, macho Joder, es que estoy concentrado Perdona, gente, que no me estoy hablando Pero es que estoy concentrado Y por cierto, esto no será el boss final, ¿no? Pero como me está costando Trabajillo y tal A mí esto no me suena de boss final, ¿eh? O igual sí se me está yendo la pinza Ya os digo que no me acuerdo mucho del juego Porque por falta de magría, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 La mezcla del lanzacohete más el Gauss cae muy fácil, gente. Vamos a recoger, aquí hay cosita, hay vida. Aquí, sí, mira, aquí está esto. Hombre, ¿no? Vale, sí, ahí se ha abierto una puerta a la izquierda. Vamos por ahí, gente. Es por aquí. Ya tenemos más vida. Cuño, que ha explotado. No, hombre, no, tú no, tío. Esta gente son unos cabritos, aguantan de todo, tío. Mira, aquí tenemos un poquito de armadura. Por ahí venimos después, seguramente. Vamos por aquí, gente. Ya, tenemos toda la vida a tope. Epa. ¡Gracias! Vale, aquí tenemos más vid... Míralo... Estaba escuchando unos pasos muy grandes... Vale... Es esta la que estaba cerrada antes, que hemos dicho que... Igual después volvemos por aquí... Pues no... Toma... ¡Gracias! 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 No, hombre, no... ¡Gracias! ¡Gracias! No, hombre, no... Y vámonos de aquí Que viene la mierda esta Mete muchísimo la mierda esta, tío Vale, ya se ha muerto la mierda esa Pues por aquí, gente Vale, aquí también va a haber Unas buenas parties Unas buenas fiestas Menuda fiesta de bienvenida me van a dar, gente Bueno, ya estamos ahí Ya estamos Ahora que yo te vea, pum, sonríe Espérate, cuidado que viene No, ahora que me estoy acordando Ese no podía ser el boss final Porque todavía faltan los pink y estos rosas Que son Los que son invisibles No quedan todavía Toma, a este le dan la rodilla Tak, nada, ¿verdad? Ok, nada, ven ee Cuidado con esto que viene Ahí va Ahí va, venga, otro menos Cogemos más escuditos por aquí Había un Gordi, ¿no? Pero igual ha bajado Sí Ahí, bien, bien, bien Hostia, que espérate que tenemos aquí más fiesta, eh Para acá, papu Ven para acá, papu Que te voy a poner la cara como un fan Vale, ahora sí Ya estaría, gente Vamos a coger el escudo Y ahora creo que es por aquí Nos vamos, gente ¿Esto qué es? Vale, esto es para el mapa Pero aquí en el... En el infierno, vale Espérate, me voy a quitar la... Venga, aquí tendremos otro combatito seguramente, ¿no? A ver, tendré que activar por ahí algún trigger por aquí, tal vez Calavera azul no hemos llegado a coger, ¿verdad que no? No, todavía no Vale, pues no tengo ahora mismo... Me tengo mucho un vistacito aquí Vale ¿Por aquí hemos venido? Vale, está esto aquí O sea que tiene que haber algún interruptor por alguna parte, gente Una de esas de las calaveras Tiene que haber una por algún sitio Tal vez por la parte de arriba Vamos por arriba, gente Vamos a echar un vistacito Tal vez... Aquí No Y en este de aquí al lado No, mira, aquí tenemos un muñequito Nada, con este tampoco hace lo del... No sé cuál era el que hace lo del puñillo, tío Pero estaba muy chulo Estaba muy gracioso Ni idea, gente Sí, me parece estupendo Pero si no tenemos el esqueleto azul Porque no tendremos que volver para atrás entonces, ¿no? Voy a intentar una cosa más Y si no, volvemos sobre nuestros pasos, gente Vamos a ver si es que nos hemos dejado algún... Vale, es que... Nada, ese está muy complicado, ¿eh? Y aquí al lado No sé, gente Vamos a echar un vistazo Espérate Nada Nada, nada Vamos a echar un vistazo por aquí detrás No sé, igual es que nos hemos dejado alguna calavera azul No, tal vez Pero si no, no lo entiendo Míralo Ah, no O sí No, creo que no, ¿eh, gente? Me creí que el Power Up era la... Era la calavera, gente Vaya mierda, tío Pues... No lo sé, entonces... Os pediría ayuda, pero no... No es un directo, claro Mira, me he encontrado hasta dos muñequitos y todo, tío Por la cara Y esto tiene toda la pinta de que se abre, tío Y hay aquí como un nivel secreto o alguna historia, tío Nada, aquí estaba esto, no... Nada, vamos otra vez aquí Nada, no sé, tío Pues... Gente, si no encuentro el camino... No sé No sé, no sé O sea, no hace falta la calavera azul Pero claro, yo la calavera azul no la tengo No la hemos cogido en ningún momento Ni yo la he visto Y tampoco me atrevo a estar yéndome mucho más para atrás Porque... Igual el coñazo Un segundito Pues, gente, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Y ya en el siguiente capítulo Porque llevamos ya 46 minutitos Y no voy a dar mucho más la coña dando vueltas por aquí, gente Nos vamos a quedar por aquí, entonces En el siguiente capítulo ya buscamos con más tranquilidad La calavera azul, ¿no? Supongo, es que tenemos que ir por aquí Pero no tengo la calavera azul No tengo ni idea, tío Así que nada, venga Ya está Como llevamos 46 minutitos Lo vamos a ir dejando por aquí Y ya continuamos en el siguiente capítulo Terminamos esta parte Y... Seguimos, claro Exactamente no sé cuánto... Cuánto nos puede quedar de juego Yo creo que igual... Capítulos dentro del juego 4, 5, 6 más, tal vez No tengo ni idea Así que nada, ya lo iremos descubriendo poco a poco, gente Pues nada, como siempre os digo Espero que os esté molando Y ya nos veremos en el siguiente capítulo Chao Chao